Un balance positivo entregó la empresa de energía de Arauquenelar ante los trabajos que se realizan en la ciudad en el cambio de postes de línea de baja y alta tensión y que han ocasionado la suspensión del servicio en sectores de la capital. Bueno, en el último trimestre se están culminando algunas tareas que ya habían iniciado, sobre todo el tema del cambio de postes deteriorados. Se instalaron alrededor de 40 postes en toda la ciudad, aún quedan algunos por cambiar, pero en esta primera fase solamente nos quedan unos 4 postes de 12 metros que están distribuidos en el barrio Meridiano 70, en Santa Bárbara, en Villa del Maestro y aspiramos que en este mes de noviembre ya queden reemplazados. Por otro lado, el tema de macromedición también avanzó en su primera fase que es la que corresponde al municipio de Arauca donde se instalaron equipos de medida en transformadores de distribución para hacer un seguimiento al consumo de áreas específicas o sectores concretos de usuarios, es decir, medidores que van a estar monitoreando la energía que consumen barrios o edificios de la ciudad, de manera que podamos estar haciendo balance de pérdidas mensuales y evitar el uso inadecuado de la energía. El jefe de la zona centro destacó que parte de los cambios realizados en la ciudad se dio con el apoyo de la comunidad, quien entregó información de los postes que presentan peligro por cumplir con su vida útil o por presentar grietas. Sí, nos da más tranquilidad el hecho de que cambiamos a algunos que estaban muy críticos, sin embargo, es un proceso que no debe parar, es un proceso continuado que debe hacer la empresa. Nos falta cambiar en el sector de Barrancones, en el sector de Clarinetero. En estos sitios no se ha podido, es por el mal estado de las vías debido al invierno, pero una vez se supere esto, ya se iniciará el cambio de postes en estas zonas que ya han sido detectadas. También tenemos pendiente la reubicación de una red en la vereda Monserrate, que ya por la acción del río se inventó la orilla y esta red está en miras de ser reubicada, pero también el acceso a la zona está imposible por el momento. Es un trabajo que haremos una vez merme un poquito el invierno. La empresa Energía de Arauca Enelar en el año 2011 se destacó ante otras del país por los grandes avances en materia de expansión y electrificación, siendo una de las empresas en prestar el servicio con una de las mayores eficiencias, constancias y calidades. Nosotros vamos a seguir atendiendo cosas que siguen apareciendo, hay solicitudes de usuarios para mover postes que les obstaculizan el ingreso de vehículos o reubicar templetes que también les están obstaculizando y esperamos salir en diciembre con estas solicitudes. Se les ha venido diciendo que la prioridad es cambiar los postes y posteriormente reubicación de algunos que han solicitado. CNS Noticias, Arauca, está informada.